Y Mora frente al área, la pared buena, Mora cayó en el área, Mora cayó en el área, dice Walter que no, 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 que no pasó nada, área fruta internacional, momento galáctico. Para mí es penal, para mí es falta de penal en primera instancia que tengo en la llegada a la pared que hace el equipo herediano, me parece que hay falta sobre el delantero, ahí Guillermo Antonio López me lo termina aclarando, pero para mí en principio es falta de penal, a Leo le queda muy largo, al otro es penal, pero a López, pero a López, me moviéndolo en la repetición, Memo. Totalmente de acuerdo, sí, ahí lo toca cuando entra al área, así que cae, ahí en roce, se da la falta y se la come Walter que se da.